Es una cosa locos, vamos juntos Y no dijo nada el gato, y no dijo nada el gato ¡El gato! ¡La pató! Los gorilas líos, los gorilas líos Los gorilas líos, los gorila y líos y La Reta es paloma y La Reta es paloma que la reta Ru, el gato La pató que los gorilas líos, Los gorila y líos Con Corale se hace el pavo Morale y la reta Ru, el gato La pato Me cago a trompar Los gorilas lío, los gorilas lío Los gorilas lío, los gorilas lío Y Pichetto es salcón Y Pichetto es salcón Pichetto Absolutamente Volale Y la retarrú el gato La pato Me cago a trompar Los gorilas lío, los gorilas lío, los gorilas lío Amanece hace el muy gallito Hola Amanece hace el muy gallito Hola, soy Facundo Márez Pichetto Absolutamente Volale Y la retarrú el gato La pato Los gorilas lío, los gorilas lío, los gorilas lío, los gorilas lío En la UCR hay marmotas, en la UCR hay marmotas, en las marmotas El gallo, Pichetto, Morales, la retarruga, el gato, la pato Los gorilas lío, los gorilas lío, los gorilas lío Todos hablan de la yegua, todos hablan de la yegua Y la yegua, y la yegua, y la yegua, y la yegua, y en los gorilas lío ¿Se puede saber por qué dejaron afuera de esta canción al Bulldog liberal? ¡Esto es un escándalo colosal!